Música Por la city Madrid salto y trepo sin parar Danzo redes balanceándome igual que Tarzán Con mis pintas a los malos los hago temblar Tú lo has dicho pavo, soy Spider-Man Amigo y vecino, la ciudad vigilo Desde bordillos de aceras me flipo y me tiro Me busca la pasma, siempre los he esquivado Lo que piensas es verdad, soy bastante retrasado Spider-Man, Spider-Man Soy youtuber y soy subnormal Spider-Man, Spider-Man Esa prostituta está en apuro, salva a la Spider-Man Spider-Man, Spider-Man Soy youtuber y soy subnormal Spider-Man, Spider-Man There are other ways to get revenge on Spider-Man We're Spider-Man, send Dale, dale a like This is how to fight Spider-Man Dale a like, dale a like Hace varios años era un chico inteligente Aunque por ser un nerd me marginaba a la gente Fuimos con el cole a un lugar con radioactividad Me pica una araña, desarrollo subnormalidad Un sentido arácnido, facilidad para trepar Un gran poder, una gran responsabilidad Un gran retraso, una enorme subnormalidad Mi abuela se ha caído en el baño, salvará a Spider-Man Cállate niño, que voy a contar mi historia Pensa en ser superhéroe y cubrirme de gloria Unos días después, me puse a pensar Inventé un lanzador de telaraña artificial Me puse unas mallas y un traje rojo chillón Malos de la ciudad, ha llegado vuestra perdición Pero joder, más tarde me dio el bajón A mi tío Ben, lo mato a un puto ladrón Está muerto ya cabrón Spider-Man, Spider-Man Soy youtuber y soy subnormal Spider-Man, Spider-Man No jodas que también hay un cómic Spider-Man, Spider-Man Soy youtuber y soy subnormal Spider-Man, Spider-Man There are other ways to get revenge on Spider-Man Tú lo sabes, yo lo sé, bailo mejor que Beyoncé Bien te lucho contra el crimen que troleo en Chan Roulette Con Batman por la City me podrás reconocer Blade in China, Power Rangers, confusiones pueden ser Mi retraso es evidente, pero el pino lo hago bien Eso es indiscutible, pregúntale a ti y a me Soy el fucker de la City, ahora que ya no soy nerd Conquistaré a Mary Jane, si sale mal me tocaré Spider-Man, Spider-Man Soy youtuber y soy subnormal Spider-Man, Spider-Man Oh no, Spidey, eres muy sensual Spider-Man, Spider-Man Soy youtuber y soy subnormal Spider-Man, Spider-Man Socorro, todo el mundo se está suscribiendo al canal Lo Y Socorro, todo el mundo se está intimidando al canal La segunda